Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y hoy quiero hablaros de F1 2020, el nuevo simulador de Fórmula 1 de Codemasters que llegará el próximo 10 de julio a PC, PlayStation 4 y Xbox One y que nosotros ya hemos podido probar durante unas cuantas horas para jugar unas cuantas carreras y traeros estas primeras impresiones. Como siempre, para ser muy sinceros, antes de entrar en el gameplay comentado, quiero deciros que a este F1 2020 y a todos los F1 a los que he jugado en mi vida, juego con mando, así que eso lo vais a notar evidentemente en el gameplay por los movimientos del propio volante del coche y además de los gameplays que vais a ver, vais a ver que se alternan entre gameplays de carrera y gameplays en el modo contrarreloj en el que solo hay un coche en pantalla. Los gameplays canturados por nosotros mismos son los el modo contrarreloj, y los que hay con más coches en pantalla son un B-roll, un vídeo proporcionado por Codemasters, ya que Codemasters para la captura solo nos permitía grabar el modo time trial o contrarreloj o como queráis llamarlo. Como siempre, somos sinceros con vosotros y una vez aclarados estos dos puntos, que yo creo que hay que aclararlos siempre para que sepáis lo que estáis viendo en cada momento, comenzamos con nuestras impresiones de F1 2020 que ya os digo que tiene muchas papeletas para convertirse en el mejor juego de F1 de Codemasters y posiblemente en uno de los mejores juegos de F1 de la historia. Comenzamos. Para las impresiones hemos podido jugar al modo Grand Prix o el modo contrarreloj y todavía no hemos podido probar en el modo carrera o el nuevo modo my team, aunque os hablaremos más adelante de ellos. Metiéndonos ya en la vertiente jugable, arrancando motores y lanzándonos a la carrera, las sensaciones dentro del monoplaza son increíbles. Con una sensación de velocidad más conseguida que nunca, junto con sensaciones al volante o al mando en el caso del que os está hablando, tremendamente satisfactorias, notando cómo el coche reacciona a todo lo que hacemos y cómo se comportan los distintos vehículos en la pista. Todo lo que ocurre en nuestro monoplaza lo notamos como si estuviéramos dentro de él, casi sintiendo cómo pierde tracción si cometemos un error o si vamos por la parte sucia de la pista, cómo se desgastan las ruedas si nos pasamos de frenada o cómo el coche acelera y gana impulso cuando activamos el DRS y sobre todo cuando con un botón activamos el modo adelantamiento del RS que nos insufla al monoplaza una potencia extra que se nota y mucho cuando queremos intentar adelantar otro vehículo. De hecho, ya os digo que gestionar bien el RS y ese modo adelantamiento que activamos pulsando un solo botón será fundamental, sobre todo si queréis adelantar a coches que a priori son más potentes que el que estéis conduciendo. Como estáis viendo en pantalla, los monoplazas todavía son de la temporada 2019 y se actualizarán a la temporada 2020 junto al lanzamiento del juego. Que estéis viendo monoplazas de 2019 no quiere decir que sean los que vayan a estar, van a estar los monoplazas del 2020. Y en cuanto a las sensaciones con los distintos vehículos, dependiendo del motor, la escudería, la aerodinámica y otros aspectos, también son palpables tanto a nivel de apariencia como jugable, notando el cambio más drástico, como es lógico, cuando pasamos de controlar un Fórmula 1 a enfrentarnos al mismo circuito con un monoplaza de la Fórmula 2, notando la pérdida de potencia de este último y como tienden por ejemplo los F2 al sobreviraje, sobre todo cuando aceleramos mucho cuando estamos saliendo de una curva. En cuanto a la simulación y a las opciones de ayudas, como siempre, F1 2020 nos da un montón de opciones para adaptarse a jugadores de todos los niveles, pasando desde los jugadores noveles hasta los que hemos jugado bastante a juegos de F1 pero jugamos con mando y por supuesto a todos aquellos que no quieren ningún tipo de ayuda y que solo necesitan su mando y sus pedales para disfrutar de este F1 2020. Además de todas las ayudas que tenemos en el juego de forma habitual y que podemos configurar con total libertad, Codemasters ha querido añadir nuevas ayudas para mejorar la accesibilidad del juego y ayudar a todos los que se inicien en los simuladores de F1. Estas ayudas irán desde un estilo de juego casual que penalizará menos las salidas de pista y simplificará los menús, hasta ayudas para ajustar automáticamente la mezcla de combustible, que ya sabéis que es muy importante dependiendo de las situaciones en carrera, gestionarla bien para no quedarnos sin combustible y demás, o también para activar de forma automática el DRS sin que necesitamos pulsar el botón. En mi caso no he contado con estas ayudas, aunque el juego con mando, de hecho yo utilizo pocas ayudas, pero sí que me parecen un detalle, un añadido muy interesante para esos nuevos aficionados de F1 o esos aficionados de la F1 que siempre han querido jugar un juego pero que quizás lo ven como demasiado complejo y que podría ser un salto de dificultad muy grande para ellos. Gracias a esto, ese salto de dificultad ya no está presente en F1 2020. Pasando ahora a hablar de los circuitos, durante nuestra prueba hemos podido correr en el circuito Barcelona-Catalunya-España, Monza por Italia o el circuito internacional de Bahrein, entre algunos otros. Todos ellos recreados con un mimo absoluto y con una gran atención a todos y cada uno de los detalles para que cada uno de ellos tenga vida propia. Algo que me ha llamado mucho la atención este año es lo bien que están recreados los asfaltos de cada circuito, notando diferencias evidentes entre los trazados o entre el asfalto, mejor dicho, del circuito de Cataluña o del circuito de Bahrein, que es mucho más poroso, tiene un color como mucho más claro, una textura bastante más árida. Todo eso se nota en todos y cada uno de los circuitos que hemos ido probando durante esta primera prueba con F1 2020. Entre los circuitos en los que pudimos correr estaba el circuito de Zandvoort de Holanda, que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es uno de los circuitos más viejos del calendario, que regresa al F1 después de 35 años desde su última prueba en esta categoría. Se trata de un circuito divertidísimo de correr, con muchos desniveles que son muy típicos de los circuitos tan viejos como el de Zandvoort, curvas rápidas muy interesantes y un trazado que creo que vais a disfrutar mucho. A mí me ha parecido divertidísimo y que se disfruta tanto con un F1 como con un Fórmula 2. Hay algunas curvas muy rápidas y con cierto desnivel que son muy pero que muy interesantes y que yo creo que os van a sacar una sonrisa de la boca. Como os dije al principio del gameplay comentado, no he podido probar todavía el que parece que va a ser el modo estrella de este año, que es My Team, pero sí que os voy a explicar un poco en qué consiste, ya que pudimos ver una presentación de Codemasters en el que se nos presentó, con todo lujo de detalles, este nuevo modo My Team, en el que tendremos que crear nuestra propia escudería y competir por hacernos con el famosísimo campeonato de constructores de la Fórmula 1. En My Team podremos crear el equipo de nuestros sueños con nuestra propia identidad de marca, eligiendo nuestro logo, los colores de nuestros monoplazas o los monos que vestirán nuestros pilotos, pilotos entre los que nos encontraremos porque pilotaremos nuestro propio coche de nuestro propio equipo y además elegiremos a un compañero, a un segundo piloto de la escudería. Tras escoger el aspecto de nuestra escudería, tendremos que seleccionar un patrocinador principal que marcará los fondos iniciales de nuestro equipo y tras esto deberemos elegir entre Renault, Ferrari, Honda o Mercedes para que fabriquen el motor que dará poder a nuestro monoplaza. Tras esto ficharemos a nuestro compañero de equipo, al principio simplemente podremos fichar algún piloto estrella de la F2 o algún piloto novel en la Fórmula 1 y a medida que vayamos ganando carreras y que vayamos teniendo peso dentro del paddock podremos fichar a pilotos más famosos y más importantes. Una vez acabamos con el proceso de creación de nuestro equipo, daremos una rueda de prensa para presentar al nuevo integrante de la competición y comenzará nuestra aventura a los mandos de la misma, controlando todo tipo de gestiones de nuestro personal, motivando los distintos departamentos, mejorando poco a poco las instalaciones de nuestra escudería y en definitiva compitiendo dentro de la pista y gestionando todos los aspectos del equipo fuera de ella. Por último, además de este modo My Team, también contaremos con el ya clásico modo carrera que incorporará distintas mejoras, Grand Prix, Contrarreloj, Multijugador Online y Multijugador con pantalla partida que siempre se agradece en este tipo de juegos de conducción. En lo que a nivel técnico se refiere, como habréis visto ya en este gameplay comentado, a nivel gráfico el juego es una auténtica pasada con todos los detalles y todo el mimo que tiene, tanto en los monoplazas como en los circuitos, como en los reflejos, como en las texturas, sobre todo la lluvia es alucinante, es increíble el trabajo que Codemasters hace con la lluvia, con el asfalto mojado, con las gotas que golpea nuestro monoplaza, en este sentido estoy contentísimo con F1 2020 y también con todo el mimo que Codemasters tiene en el sonido, en cómo rugen los distintos motores, en las diferencias de sonido entre un Renault y un Mercedes, incluso se recogen detalles como ese sonido, por ejemplo que hacen los Renault, que es un poquito chirriante o desagradable a la hora de bajar las marchas en el coche francés. Para ir terminando, por lo que he podido probar, F1 2020 tiene una base sólida que puede hacer que la entrega de este año sea el mejor simulador de Fórmula 1 que hemos visto hasta ahora. Fue una jugabilidad magnífica en la que se reflejan de forma fiel los comportamientos en los distintos monoplazas, una sensación de velocidad más lograda que nunca y una atención al detalle enfermiza en el buen sentido de la palabra. Además de todo esto, las nuevas ayudas para jugadores y noveles pueden impulsar la popularidad del título, entre los que no se atrevían a disfrutar de un simulador tan particular como el de la Fórmula 1 y el modo My Team en el que podremos controlar todos los aspectos de una escudería, pinta que va a divertirnos y a robar muchas horas de nuestra vida, aunque, como os he dicho, no he podido probarlo todavía, pero la pinta que tiene es espectacular. Ahora solo falta esperar al próximo 10 de julio para que pueda descubrir y podamos todos juntos descubrir el potencial de este nuevo modo de juego, de las mejoras del modo Mi Carrera, y si esta base jugable de F1 2020 logra cumplir con las grandes expectativas que nos ha generado tras correr nuestras primeras carreras. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este gameplay comentado, dadle a like, suscribíos a nuestro canal, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos vídeos al canal, y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo amigos, chao chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!